En esta nueva entrega de noticias, haremos un repaso por los eventos más importantes en torno a la guerra de Ucrania, la cual ha comenzado a escalar. Este lunes 29 de mayo, Rusia emitió una orden de arresto contra el senador republicano, Lindsey Graham, después de que Vladimir Zelensky publicara un video editado donde hacía algunos comentarios que molestó enormemente al Kremlin. El video en cuestión es un encuentro entre Zelensky y Graham, donde discutieron diversos temas respecto a la guerra y la situación de Ucrania. En él se pueden leer las siguientes frases, los rusos están muriendo, lo cual dice con un tono de orgullo, y describe la ayuda militar estadounidense como, el mejor dinero que hemos gastado nunca. Cabe destacar que estas frases fueron dichas por Graham en diferentes momentos, pero la versión editada por los ucranianos los coloca juntos de tal forma que parece que fueron dichas en uno detrás de la otra. Como tal, la Comisión de Investigación de Rusia analizó el video, y tras ello tomó las medidas pertinentes, emitiendo una orden de arresto contra el senador estadounidense. Tampoco podemos pasar por alto que Graham ha sido objeto de polémicas en los últimos meses. Como recordaremos, fue el autor de la ley y ferviente seguidor de la idea de intervenir militarmente en México, para frenar una serie de carteles que tiene una lista y así poder detener la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Además de que también han criticado tanto eventos nacionales como internacionales, por lo que no resulta tan sorprendente que Rusia haya emitido esta orden conociendo todos sus antecedentes. A raíz de las tensiones con Rusia, la OTAN ha iniciado un juego de guerra donde actuarán de acuerdo a un posible ataque desde el este, en el que han dominado la línea nororiental, y cuyo objetivo es establecer una primera línea defensiva que pueda darle apoyo a los países del Bático. Alemania ha sido seleccionada como líder del grupo de batalla OTAN, cuya base plantea la rápida movilización de sus fuerzas con dirección a Lituania, donde creen será el principal foco por donde se pueda dar un ataque. Bajo su dirección se encuentran Croacia, República Checa y los Países Bajos, cuyas fuerzas se encuentran en salida en las ciudades lituanas de Rukla y Pabrade, principalmente, así como sectores donde se pueden plantear una línea de ataque contra un avance ruso. La estrategia plantea que en caso de una acción bélica, Lituania pueda posar sus fuerzas en los bosques a fin de crear un pequeño muro que contenga el ataque ruso. A ello se le suman los apoyos dados por los países ya mencionados que tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida que Alemania, debido a su cercanía con el País Báltico. Todos ellos se encargarán de instalar y reforzar una línea que sea capaz de regresar el avance ruso hasta que las tropas alemanas lleguen al campo de batalla. Alemania, por su parte, ha planteado su plan de despliegue en dos modelos, uno terrestre y otro naval. Según esta idea, el país debe estar listo para que dos fuerzas blindadas y motorizadas salgan rápidamente a carretera y crucen por Polonia, mientras efectivos de a pie y otros materiales son embarcados y transportados por el mar Báltico, hasta llegar a su punto de encuentro establecido, donde serán asignados a los sectores más importantes a fin de apoyar a las fuerzas ya instaladas en la zona, así como para brindar una fuerza de choque que destruya a los rusos. Asimismo, Estados Unidos lleva a cabo su propio juego de guerra con Noruega y otros países, donde 150 aparatos aéreos y aproximadamente 300.000 efectivos deben llevar a cabo una campaña aeronaval, donde también se ha involucrado el portaviones nuclear USS Gerard R4 como unidad insignia para esta operación, donde también tiene como objetivo brindar apoyo a los países bálticos, pero sobre todo para dar una pronta respuesta a cualquier acción que se dé por el norte. El pasado lunes en Kosovo, serbios salieron a las calles de Svetkan para protestar contra el alcalde de la localidad, bloqueando las calles y el ayuntamiento, generando un disturbio donde dos vehículos de la Policía Especial Kosovar fueron atrapados entre el tráfico y la muchedumbre. Debido a la situación, la Fuerza Internacional para Kosovo de la OTAN o CAFOR tuvo que intervenir. Los líderes políticos habían instado a los serbios a terminar con su disturbio, o que como mínimo permitían el paso de los vehículos, cosa a la que se negaron, ya que afirmaban que querían que todos los policías especiales se retiraran del ayuntamiento y no permitirán el paso de más unidades. Como se negaban a retirarse, la CAFOR intervino, usando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para hacer abrir paso a los vehículos y terminar con el evento. Según las propias unidades del CAFOR y la policía especial, se escucharon disparos a lo largo de la intervención, lo que provocó algunos encuentros entre los unidades militares y los serbios, que culminó con al menos 25 heridos, uno de ellos con un impacto de bala y que según se notificó, está en estado crítico. Se dice que los serbios atacaron especialmente a las fuerzas italianas y húngaras, que fueron la principal fuerza en contener los sectores más activos de la hora conocido como Choque de Kosovo. La razón de todo esto es porque los serbios no reconocen la autoridad de los nuevos alcaldes, que fueron elegidos el pasado mes de abril, con una aceptación de apenas 3%, y gracias a las movilizaciones serbias que interrumpieron las votaciones. Estados Unidos y la Unión Europea ya se encuentran evaluando otras opciones para actuar, pero de momento han criticado esta acción, y ordenan a la CAFOR y otras unidades mantenerse al margen de la situación. El mundo se levantó con la noticia de que Moscú había sido atacada con drones ucranianos, y ahora Rusia asegura que su respuesta al evento será mucho más severa. En plena mañana en Moscú, las fuerzas armadas de Rusia detectaron 8 drones ucranianos dirigiéndose la capital rusa. Según el telegram del alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, los drones dañaron varios edificios e hirieron a dos personas. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mencionó que ya se ha reunido con Putin para tomar cartas en el asunto, e incluso comentó que ya recibió información directamente de las fuerzas del orden, del Ministerio de Situaciones de Emergencia, del alcalde de Moscú y del gobernador de la región de Moscú. En las últimas horas, las autoridades ya se han encargado de asegurar los edificios dañados. Las evaluaciones de daño siguen en pie. De momento se sabe que Rusia se reserva el derecho a tomar las medidas más severas en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev. Y hay que recordar que cuando su territorio es atacado, siempre hay una respuesta o aumento en las hostilidades. No podemos olvidar que ya hubo un atentado en el Kremlin y la respuesta de ese fue bombardear la capital, así como entrar en el fuego de artillería en sectores clave, que incluso llegaron a levantar las alarmas de todo el frente y retirar a sus ocasiones. Como es habitual, Zelensky salió a comentar que Ucrania no tiene nada que ver con el ataque, afirmando que los drones no fueron suyos y que sus tropas nunca se atreverían a semejantes acciones. Pero tenemos varios antecedentes donde no solo Moscú, sino varias ciudades fronterizas, así como bases militares, infraestructura energética o de índole logístico, han sido atacados por drones ucranianos. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto que hubo un evento donde un drone de origen estadounidense sobre volvó al Mar Negro y estaba muy próximo al puerto de Sebastopol. El aparato fue interceptado por las fuerzas rusas y pidieron una explicación de por qué Estados Unidos tenía un drone en la zona. Asimismo, el primer ataque contra el Kremlin que se suscitó a principios de mayo fue atribuido principalmente a Gran Bretaña, donde varios personajes rusos acusaron a los ingresos de entregar e incitar a los ucranianos a atacar Moscú con drones. Para ellos, la posibilidad de que el ataque haya sido atentado por manos occidentales es una opción latente y la mantienen sobre la mesa. Mientras llegan a una resolución, solo podemos especular qué clase de respuesta puede dar el Kremlin contra Kiev. Por las palabras dadas al aumento de fuego de artillería o el uso de estandarización de misiles, puede que se quede atrás y Rusia lleve otra arma a participar al campo de batalla. Lo cual tampoco sería nada raro, ya que tras estos eventos se han visto unidades adicionales operando en sectores específicos del frente, así como la intervención de otros sistemas y aparatos. Últimamente han salido notas que hablan de los sistemas Patriot, los cuales fueron prometidos por Estados Unidos en diciembre de 2022 y que no llegaron a Ucrania sino hasta hace poco. Como sabemos, el 16 de mayo, los rusos lanzaron un ataque sobre Kiev con misiles, los cuales, según varios medios ucranianos, fueron interceptados y destruidos con éxito por el sistema estadounidense. Sin embargo, Sergey Sugoi afirmó que éste había sido alcanzado, aunque algunos días después el Pentágono afirmaba que en realidad había recibido ligeros daños, por lo que fue retirado para su reparación pero que ya se encuentra nuevamente en servicio. El día martes 29 de mayo, Sugoi volvió a salir en los medios rusos, informando que habían destruido un sistema Patriot en los últimos días, pero no dio detalles al respecto. Pero agregó que junto al sistema también fueron capaces de interceptar y derribar 196 misiles Himar, 16 misiles Harm y 29 misiles de crucero Storm Shadow. Ucrania no se ha pronunciado al respecto sobre la nota de que un sistema Patriot fue destruido por las fuerzas rusas.